Uo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o El negrito, claro, Ozuna Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado, uo-o-o-o Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarte Esto te siento por ti, no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow Demasiado de criminal, baby Si miras no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame, pero con coraje Y deja que esta pista haga que te sube el traje Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me estoy ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarte Esto te siento por ti, no puede ser legal Criminal, criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal Criminal, cree criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetuo debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Seré porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, que criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, criminal, tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, criminal, re-criminal Criminal, record, me lo vi Nacional,acional, la fórmula Música Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto te siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow baby muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow mami muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal Baby, similar no la he visto por ahí Que solo la mire de leito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita Que te apita